¿Te gustaría tener una lista de las herramientas digitales que puedes utilizar para tu clase? Pues te diré que esa no es la ruta adecuada para desarrollar o mejorar tus habilidades digitales. Mi nombre es Gerardo, soy docente y fundador del Instituto de Tecnologías para la Educación. Y mejor a eso te propongo una ruta de cinco pasos. Primero, identifica cuáles son tus necesidades y logros que quieres obtener en tu clase. Segundo, pregúntate qué herramientas podrías utilizar partiendo de las que ya conoces, porque eso te ayudará a descubrir si realmente necesitas o adaptar o encontrar nuevas herramientas. Tercero, y si tienes dudas, pues haz un inventario de todas las herramientas y recursos digitales que ya conoces. A eso se le llaman entornos personales de aprendizaje o PLE. Cuarto, para encontrar nuevas herramientas a partir de las que ya conoces, te recomiendo utilizar una página web llamada alternative2.net, en donde encontrarás listados de herramientas organizadas por categorías y además vas a poder buscar herramientas específicas. Quinto, cuando hayas elegido la herramienta, pues te tocará explorar, investigar más sobre la parte técnica, la parte didáctica y aplicarla a tu clase. Además de documentar la experiencia de los resultados obtenidos. Sinceramente, desarrollar habilidades digitales es una experiencia empírica que podemos irla ordenando conforme obtengamos resultados en nuestra aula. Pero tu curva de aprendizaje mejoraría si desarrollas esta habilidad para aprender a aprender cualquier herramienta web. Y si quieres conocer más sobre esta habilidad que es aprender a aprender, debajo del video te voy a dejar un enlace para que puedas conocer al respecto. Déjame tu comentario y si te gustó este video, compártelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!